Hola, yo me llamo Valeria Yo me llamo Eli Yo me llamo Paulina Somos diseñadoras de la comunicación gráfica En quinto trimestre, esta es la materia de cartel Y durante el trimestre nos encargamos de hacer diferentes proyectos Como por ejemplo diseñar un cartel que representara a nuestros compañeros Tarjetas de San Valentín que pudiera representar Lo que es el sentimiento del amor y la amistad Y como proyecto final, lo hicimos algo muy emocionante Un juego de mesa, basado especialmente en las serpientes de escaleras Nosotros como diseñadoras gráficas que ya estamos dentro de la carrera Tenemos muchos consejos y ánimos que darle a los que quieren entrar aquí Realmente es una carrera muy bonita Hay que echarle muchas, muchas ganas, mucho empeño Pero se disfruta mucho Sí, creo que mi consejo para todos los que quieren entrar a la carrera de diseño Sería que entren sin miedo Aquí se viene a aprender Y pues lo único que se necesita son motivación y creatividad Mi consejo sería que entren con muchas ganas de aprender Que no tengan miedo Porque todos nos dicen Tienes que saber dibujar Y realmente no tiene nada que ver Al final te das cuenta que es totalmente distinto Entonces que entren con muchas ganas de aprender todas las cosas que puedan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!